Hola, ¿cómo están? Los saluda Danny Vander una vez más para comenzar con nuestra clase de composición de canciones número 4 de este nuevo bloque de vídeos en el que les voy a estar explicando algunos trucos ninja para realizar canciones y para comprender un poco mejor cómo es que ciertos elementos y ciertas técnicas y ciertas cosas que suceden al interior de las canciones nos pueden ayudar a comunicar mensajes de mejor manera y tener un diálogo con nuestro público, con nuestros fans, con los que escuchan estas canciones pues que sea un diálogo de mejor entendimiento, ¿no? Sabiendo lo que queremos decir. Hoy vamos a hacer un ejercicio que básicamente está enfocado en la parte de la letra. Ya saben que siempre les he repetido esta cuestión de que la composición de canciones se basa en el dominio de dos aspectos complementarios que es por un lado el aspecto musical y por otro lado el aspecto de la letra. Los dos universos tienen distintas herramientas que nos pueden ayudar a que las canciones pues se construyan de una forma más pues dicen mejor lograda, ¿no? Estas herramientas en el aspecto de la música pues son herramientas que provienen de la teoría musical y que tienen que ver con la armonía y con la melodía y con el contrapunto y con un montón de cosas que se pueden profundizar pues analizando y estudiando toda esta parte de los recursos armónicos pero hoy nos vamos a enfocar en los recursos literarios que básicamente tienen que ver con el asunto de la retórica, la poesía, sobre todo la poesía y pues herramientas que podemos utilizar para generar constructos literarios o constructos poéticos que soporten nuestro mensaje y lo lo puedan enviar de una forma muy emotiva o muy provocativa a los escuchas de nuestras canciones. El aspecto de la literatura, el aspecto de la poesía, el dominio de las palabras para realizar canciones es un aspecto fundamental y es muy importante que ustedes profundicen en esto. Les voy a mostrar un material muy importante que tengo aquí a la mano. Este es un diccionario de retórica y de poética del cual ya les he platicado. Este es el de Elena Bernstein, es un diccionario de retórica y poética donde explica, hace una definición muy profunda de muchísimos recursos literarios como la ironía, epifanía, disonancia, etcétera, millones de recursos. Nosotros en las canciones utilizamos muchísimo la literación, la hipérbole, la anáfora y la epífora que son complementarias. Todos estos recursos hay que estudiarlos a profundidad y sobre todo más que estudiarlos, practicarlos, utilizarlos en las canciones y bueno, les recomiendo muchísimo que se consigan un diccionario de retórica y poética. Puede ser este de Bernstein o hay muchísimas opciones en su librería de confianza o en internet, pueden conseguir diccionarios. Es muy práctico tenerlos así impresos porque yo comúnmente lo tengo muy a la mano siempre y puedes así como rápidamente irte a lo que necesitas, además de que puedes subrayar y puedes hacer mil cosas. Y bueno, nuestras figuras principales de las que vamos a hablar hoy es una figura que es yo creo la más utilizada en la poesía y estamos hablando de la metáfora. ¿Qué onda con la metáfora? ¿Qué es la metáfora? Pues la metáfora es una comparación sin nexos comparativos. Esto quiere decir que es una comparación entre dos cosas que de primera instancia no tendrían ninguna relación o no tendrían algún tipo de conexión por los que pudiéramos de inmediato deducir algún tipo de relación. Esto quiere decir, como bien dice mi maestra Mónica, Mónica Vélez, que es una genio de la composición de canciones, pues dice, si decimos pasto y queremos hacer una metáfora con la palabra pasto y nuestra metáfora es decir verde o decir hierba, no estamos haciendo ningún tipo de metáfora porque en realidad estamos utilizando un referente del mismo universo del que ya tiene una carga conceptual en la palabra pasto. Para poder crear una metáfora habría que irnos a otro universo, a otro campo semántico que maneje otro tipo de significados para poder hacer esa conexión, esa comparación de dos cosas que no tienen nexos comparativos. Existen metáforas que por su uso ya son inútiles o no es que sean inútiles, siguen siendo súper útiles pero son poco sorpresivas. Ya el vídeo anterior les platicaba de metáforas como cuello de botella, la pata de la silla, corazón roto, tus dientes de perla. Son metáforas que se han usado tanto que algunas ya no son efectivas a nivel poético o se han incorporado a nuestro lenguaje, como en el caso de pata de silla o cuello de botella. Son metáforas que se incorporaron al lenguaje y ya no nos suenan metafóricas. Ya son metáforas que suenan normal, regular. Son ideas que ya forman parte de nuestro lenguaje común. La construcción de metáforas, hay muchos como subgrupos de tipos de metáforas. Yo les puedo mencionar ahorita uno muy... pues que es como muy fácil de utilizar para comprender el inicio de la mecánica de la metáfora que se llama prosopopeya. La prosopopeya es una metáfora, es un tipo de metáfora en donde se le atribuyen cualidades que pueden ser de animal, de persona o de cosa a sustantivos que no lo tienen. Es decir, atribuir cosas de animales a un sustantivo que no se refiere a un animal. Entonces, como me ruge el estómago, esa también ya es una metáfora muerta, me ruge el estómago de hambre, le estoy atribuyendo al sustantivo estómago una acción metafórica que no le corresponde. El estómago no es un animal que pueda rugir, pero ahí estamos haciendo esta metaforización del estómago, convirtiéndolo en algo que puede rugir y hace referencia a que tenemos un hambre feroz. La personificación se refiere a atribuir situaciones de un humano a cosas que no son humanas. Como podríamos decir, el ejército se levantó. El ejército no se levanta porque el ejército es un grupo de soldados y levantarse en armas también es una metáfora que se refiere a emprender o empezar una batalla, pero se levanta como una persona que se levanta o como una cosa que se levanta. Esa también es una metáfora que también forma parte de estas metáforas ya muy incorporadas a nuestro lenguaje. La forma de conocer metáforas o de inventar metáforas que sí sean útiles por novedosas o por sorpresivas, pues tiene que ver con experimentar, intentar y buscar cosas entre más separadas estén mejor, que formen parte de universos que son inimaginablemente relacionables. Entonces, a lo mejor tienes un sustantivo que forma parte del universo de las casas, una puerta, pero utilizas una metáfora con algún universo a lo mejor del cosmos, del universo. Entonces dices la puerta, el hoyo negro de la puerta. No sé, estoy inventando ahorita cosas así, abuelo y pájaro y probablemente no salgan cosas tan geniales, pero es para explicar en qué consiste la prosopopeya. Personificar, cosificar o animalizar. Esa es la función de la prosopopeya. Y bueno, pues pónganse a hacer ejercicios de eso, busquen sustantivos que les parezcan interesantes, que sean, que les suenen bien, como para algún tipo de poema y busquen algún tipo de atributo que forme parte de otro universo que no le corresponda, haciendo esto que se llama uniones insólitas, conectando cosas que jamás hubiéramos imaginado que están conectadas. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio para empezar como a detonar este tipo de relaciones extrañas. Entonces vamos a un recurso muy, muy útil para la composición de canciones que se llaman listas. Las listas es algo que ustedes tienen que practicar todo el tiempo, siempre tener a la mano o un dispositivo electrónico o una libreta que puedan cargar con ustedes para siempre. Las ideas luego llegan en el momento más inoportuno, entonces sacan su libreta y hacen una lista. Y hoy se me ocurrió una lista de sentimientos desagradables. Y entonces hago una lista de asco, repulsión y entonces tengo esa lista de sentimientos desagradables. A lo mejor mañana voy por ahí caminando y me siento dichoso y enamorado y hago una lista de palabras encantadoras. Y entonces plenilunio me parece una palabra encantadora y hago una lista de palabras encantadoras. Hoy vamos a hacer un ejercicio partiendo de la onda de las listas para intentar iniciar como un primer acercamiento a posibilidades metafóricas, digamos. Entonces lo que van a necesitar es que agarren su libreta y que hagan primero una lista de sustantivos. Vamos a hacer una lista de 10 sustantivos para después trabajar con ellos. Ahorita vamos a ver cómo. Como estamos aquí en la televisión, vamos a hacer uso de la magia de la televisión. Les voy a pedir que pongan pausa en el video para que hagan su lista y una vez que tengan su lista le den play otra vez al video para que continuemos. Así que asumiendo que son honestos y que van a hacer este ejercicio conmigo, en este momento empezamos nuestra lista y le damos pausa. Ya que terminaron su lista, vamos a revisar esa lista de sustantivos y yo voy aquí a enseñarles que también hice la mía. Bueno, voy a quitar la parte de al lado para que no vean todavía para no spoilear. Tengo mi lista de sustantivos donde puse luna, puse corazón, mirada, camino, espejo, lo que dice, en milagro, viaje, amiga, día y noche. Esos fueron mis 10 sustantivos. Espero que ustedes tengan ya su lista de 10 sustantivos. Después, la siguiente parte del ejercicio va a ser del lado derecho de su lista de sustantivos. Hacer una nueva lista también de 10, pero estos 10 van a ser acciones o verbos que podría realizar estos sustantivos, que sean lógicos, es decir, acciones que me suena natural que podría realizar el corazón, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner pausa para que puedan hacer con calma su lista de 10 acciones para estos sustantivos y ahorita regresamos. Ya tienen su lista, entonces, de acciones. Yo les muestro la lista que yo hice. Entonces, yo tengo que la luna brilla, el corazón duele, la mirada persigue, el camino, recorre, el espejo, refleja, el milagro, sucede, el viaje, termina, luego tenemos amiga, perdona, el día acaba y la noche, oscurece. Esas son 10 acciones, 10 verbos que son lógicos que podría realizar esta lista de sustantivos. Entonces, pues hasta aquí vamos bien, tenemos acciones y entonces podríamos hacer canciones que hablaran de que la luna brilla o de que el corazón duele, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen su propia lista de cosas y pues van a trabajar con ella, pero hasta aquí, no se me adelanten. Ya tenemos nuestras listas, ya vemos que es posible generar versos con eso, ¿no? Tenemos la palabra luna, brilla. Ustedes tendrán su propia lista. Pueden imaginar un verso que podrían construir con esas dos palabras, con un sustantivo y un verbo. Luna que brillas de nuevo, por ejemplo, yo hago ahí un verso que dice luna que brillas de nuevo. Y ahí puedo empezar a jugar con estas palabras para crear esos versos con los sustantivos y los verbos que ustedes ya seleccionaron. Pero el ejercicio nos va a llevar a otro lado. Así que ahorita detengan su impulso cancionístico y no hagan todavía canciones con esa unión cotidiana del sustantivo con su verbo lógico. El ejercicio de hoy, que vamos a utilizar aquí mi amigo el plumón rojo, lo que vamos a hacer es, con líneas, trazar una línea que una un sustantivo con un verbo distinto que no sea el que le corresponde. Y entonces vamos a unir todos nuestros sustantivos con alguna de las diez acciones o verbos disponibles sin que se repitan. Es decir, si ya le atribuyeron uno a su primer sustantivo, esa acción o ese verbo ya no está disponible para los demás. Así que cada uno de los sustantivos va a tener una acción nueva y distinta de la que lógicamente le atribuimos. Así que vamos a poner pausa y vamos a hacer estas uniones. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, para mí el corazón oscurece o, por ejemplo, el espejo recorre o, por ejemplo, la luna, la luna se cede. ¿Ok? Entonces lo que ustedes van a hacer es hacer una nueva lista de uniones con, esto podríamos llamarle también uniones insólitas, ¿no? Donde estamos encontrando relaciones poco usuales o fuera de lo normal con sustantivos que no corresponden del todo a lo que, lógico, nos podría determinar. Algunos, por supuesto, como nuestra lista, la hicimos sin pensar demasiado en lo que iba a pasar después. Probablemente algunas uniones sigan sonando lógicas, pero va a haber muchas que van a ser novedosas. Por ejemplo, yo aquí ya les puse luna sucede, la luna sucede. Es lógico, un poco lógico, pero ya empieza a sonar raro. El corazón oscurece. Eso es una cosificación, por ejemplo. El corazón es un órgano de nuestro cuerpo que, que es como, suena un poco inusual decir que oscurece. La mirada duele. Por supuesto que nos pueden doler los ojos, pero hablar de que la mirada duele, ya estamos ahí también haciendo algún tipo de metáfora donde estamos personificando una situación como la mirada, ¿no? La mirada es algo que difícilmente podríamos decir que como tal duele. Es como por varios pasos que podríamos llegar a esa conclusión. El camino brilla, el espejo recorre, ¿no? El espejo es un objeto inanimado que, al decir que el espejo recorre, le estamos atribuyendo otro tipo de aspectos. Bueno, el ejercicio continúa para que puedan llegar a sus canciones. Con estas nuevas uniones que crearon entre sus sustantivos y sus verbos, creen nuevos versos que se puedan convertir más adelante en una canción. Van a crear estas uniones, van a crear versos, como les dije el ejemplo anteriormente de corazón oscurece. Por ejemplo, mi corazón que oscurece por ti. No sé, estoy diciendo cosas muy improvisadas. Esto lleva tiempo, hay que practicar. Bueno, una vez que tienen sus 10 uniones insólitas, pueden partir de ahí para hacer estos versos, buscar rimas, buscar estructuras métricas que sirvan para crear canciones y entonces empezar a practicar. Quizá las dos uniones insólitas o la unión insólita más increíble que les haya resultado, pueden pensar que esa podría ser su estribillo porque es la imagen más poderosa que consiguieron con este ejercicio y a lo mejor con las demás van creando sus estrofas. Después habría que empezar como a entonar este escrito, este poema e ir descubriendo su métrica, su ritmo y empezar a imaginar su música. No siempre se hacen las canciones partiendo de la letra, a veces se hacen partiendo de la música o suceden al mismo tiempo. Con este ejercicio pueden partir de una primera idea literaria y después convertirlo en música. Y bueno, pues ese es el ejercicio por ahora. Practíquenlo, hagan distintos tipos de listas, imaginen palabras que les gusten, palabras que les motiven algo, que les den una imagen poética. No utilicen palabras que... Bueno, pueden usar cualquier palabra, pero recomiendo que usen palabras que ya de un principio sean palabras interesantes o encantadoras o que tengan algún tipo de resonancia que los conecte y que los haga sentir bien. Bueno, pues ahí está. Como este ejercicio hay muchos, espero poderles pasar más ejercicios y bueno, eso sería todo por ahora. Pásenla bien, hagan muchas canciones. Hasta luego.